Las Vegas Hemos estado rastreando los movimientos de Destro durante varios días. Tal vez se haya localizado una piedra de poder, pero no lo sabemos con seguridad porque su rastro se ha desvanecido. Como estamos en las afueras de Las Vegas sin tener idea de dónde está Destro, solo hay una cosa que podemos hacer. ¡Vamos a tomarnos un descanso! ¡Aquí es! Sigma 6 es el código secreto para una misión especial cuyo objetivo es detener a Cobra. Sigma 6 es un héroe, Sigma 6 te enseñará. Sigma 6 es un héroe, que todo logrará. Sigma 6 es un héroe, dando un paso a la vez. No hay nada imposible para Sigma 6. Sigma 6 es un héroe, Sigma 6 te enseñará. ¡Soy un héroe, que todo logrará! ¡Soy un héroe, dando un paso a la vez! No hay nada imposible para Sigma 6. ¡Soy un héroe, que todo logrará! ¡Soy un héroe, que todo logrará! Hoy presentamos Vacaciones. ¡Sí! ¡Vaya, pues Smoking te hace ver como un completo tonto! ¡Oigan, amigos! ¿Qué pasa? ¿Acaso soy el único que tiene sentido de la moda? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, chico! ¿Hice algo más? Nada está mal, es solo que te ves irresistiblemente encantadora. ¡Me sobrepasé! Para ser honesta, no me he puesto un traje de noche desde mi baile de graduación. Pero como nuestra misión es divertirnos, pensé que debía vestirme para la ocasión. ¿No creen? Tienes razón, debe parecer que queremos pasar un buen rato. ¿Si eso es cierto? Entonces debes salirte del uniforme, Duke. Estos son los sujetos más aburridos que he visto. Creo que me veo muy a la moda con esto. ¿Acaso bromeas? ¿Tienes tanto estilo como una almohada? ¡Vamos, Duke! Necesitas ropa. ¡Ropa de clase como la mía! Es hora de que mejores tu estilo. Por fortuna, el hotel cuenta con un estilista disponible. No, te verás fabuloso. No se ahorren las críticas. Quiero que sean muy honestos conmigo. ¿Les gusta? Creo que refleja mi verdadero ser, pero no será demasiado. Ah, bueno, lo más importante es que tú te sientas muy cómodo. Ahora eres el sujeto más elegante del hotel. Claro, después de mí. Sí, solo procura no estar tan cerca. Increíble que por fin tengamos un tiempo de esparcimiento. Estoy seguro que las habitaciones aquí son más cómodas que el R.O.C.C. Scarlett, ¿quieres ir al salón de baile y danzar toda la noche? Oh, no, gracias. Me temo que no soy una buena bailarina. Vamos, inténtalo. Tienes el don natural. Después de todo, bailar es como estar en combate. Solamente tienes que ir al ataque y mantenerte en movimiento. Vamos, Scarlett, yo te guiaré. Oye, ¿quieres bailar un poco conmigo? Lo siento, Heavy Diori me invitó primero. Elegiste bien, Tonelrat aprendió sus movimientos en las cloacas. Para tu información, aprendí ballet en la Academia de Brooklyn. No puede ser. ¿Qué está haciendo Destro aquí? Aquí, Heavy Diori. Localizamos a Destro paseándose por nuestro hotel. Tonelrat se acaba de desmayar de la emoción. ¿Qué hacemos? Que todos se reporten de inmediato en el R.O.C. Lo siento, señora, pero esta área es solo para personal autorizado. Ups, pensé que el botones me había dicho que siguiera por aquí. Debí haberle entendido mal. ¿Usted puede indicarme dónde es el tocador? Baje por aquí. Gire a la derecha hasta el elevador. Está a dos puertas a su izquierda. El nuevo martillo de Thor ya debería estar terminado. ¿Qué sucede? El equipo técnico está ajustando la interfase de la piedra de poder. Ya están casi listos. Eso mismo dijiste la semana pasada. Cobra gastó millones para construir estas instalaciones de investigación. Necesito resultados. No quiero más retrasos ni excusas. Quiero que resuelvan los problemas técnicos de inmediato. Construyen otro de esos devastadores cañones. Así es, pero el tamaño se ha reducido en un 32.6%. Están usando tecnología completamente nueva. Escuchen, ¿no creen que estamos siendo vulnerables estando aquí? Tengo un mal presentimiento acerca de esto. Amigos, ¿se han olvidado de nuestra misión? Vinimos aquí para divertirnos. Podrían estar planeando hacer algo dramático aquí en Las Vegas. ¡Estoy hablando solo! Me parece que todavía están tratando de controlar las fallas. Ninguno de los paneles de control ha sido terminado. Aunque sería bueno poder dar un vistazo más cercano. Hightech, ¿podrías incrementar la magnificación? Seguro, Duke. Scarlett, trata de acercar la cámara aérea. Apúntala hacia la estación de potencia. Entiendo. Espera un momento, Hightech. La cámara voladora está buscando en este momento la estación de potencia. ¡Una piedra de poder! ¿Podríamos encargarnos de eso más tarde? Tenemos que inutilizar ese cañón antes de que puedan dispararlo. ¡Pero si estamos de descanso! ¡Aplacemos a esos insectos de cobra! Eso no va a ser nada fácil. Vestro está construyendo ese cañón justo debajo del hotel. No queremos que ningún turista salga herido. ¡Luci! Yo seguiré con mis vacaciones sin importar lo que pase. Tenemos que actuar discretamente. El área de la construcción tiene un sistema de alarma láser. Necesitamos un experto en infiltración. Por eso enviaré a Tunnel Rad a trabajar con Scarlet. ¿En serio? ¿Trabajaré con Scarlet? Esta misión es importante. Ustedes dos harán un gran equipo. Eres un verdadero genio, Duke. Scarlet y yo estaremos perfectos juntos. Sí, claro. Con su belleza y mi inteligencia no podremos fallar. Necesitamos un nuevo nombre código para nuestro equipo. ¿Un nombre código? Sí, y ya lo he pensado. Deberíamos llamarnos Scarlet. ¡Qué lindo! ¿Qué tal, Scarloco? ¡Hitek, activa el sistema Sigma! Enciende la moto ninja y el dinocóptero y prepáralos para la acción. De acuerdo. ¡Hitek, Ice, te dejaré en espera por si la misión se traslada al sur! ¡Hitek, Yuri, hace el descenso en el punto 3-8-0! ¡Scarlet se reunirá ya con Tunnel Rad! ¡Entendido! ¡Pasaré a modo cultivo abriendo la escotilla trasera! ¡Apégate al manmán, no quiero! ¡Ideas brillantes! ¡Escucha, yo sé lo que hago! ¡Te veré luego, amigo! Este debe ser el lugar correcto. ¡Ahí está ella! ¡Scarlet, traje el equipo de devolición! ¡Estamos incógnitos! ¡Al silencio! ¡Levanta la cabeza! ¡Donnel Rad! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy corriendo como un loco! ¡La alarma de ese auto me desespera! ¡Bueno, sí, lo que digas! ¿Por qué no activas otro alarma para llamar aún más la atención? ¡Ese hotel está muy lejos! ¿No hay una ruta circular por aquí? ¡Paso firme! ¿Estás seguro de que es buena idea formar un equipo con esos dos? ¡Scarlet solo se rige por las reglas! ¡Mientras que Donel Rad hace todo lo contrario! ¡Exactamente por eso los puse juntos! ¡Sus métodos de trabajo los complementarán entre sí! ¡Ellos son profesionales! ¡Harán que todo marche bien! Esperemos a que pase ¡Sus métodos de trabajo los complementarán entre sí! ¡Soy un exterminador de insectos! ¡Contra la pared! ¡Muévate! ¡Muévate! ¡Saben que estamos aquí! ¡Gracias a ti! ¡Te guardé un poco de mosca! ¡Hemos perdido a dos soldados! ¡Envíen refuerzos al corredor D y también unos médicos! ¿Quiere hablar conmigo, comandante Cobra? Quiero saber si el nuevo martillo de Thor ya está funcionando Estamos preparando nuestra prueba final para mañana, señor ¿Una prueba? Me juraste que tendrías listo el cañón para hoy Destro, ¿acaso piensas en cumplir tu promesa? Lo siento mucho, señor Todavía estamos estabilizando la energía de la piedra de Poter ¿Terminarás el martillo de Thor hoy como se había planeado? ¿O tendrás un castigo ejemplar? Disculpe, señor Parece que ha habido una brecha en la seguridad en el nivel 3 No me molestes con tu realidad Ahora solo tengo una preocupación El nuevo martillo de Thor será terminado para disparar en las próximas 3 horas ¡O nos arranca, pesas! Rastrea el ducto de ventilación que conduce al laboratorio de Destro Muy bien Este es un sistema de alarma láser Debo penetrar en el sistema de seguridad de Destro para deshabilitarlo Puedo desconectar toda la potencia en esa área durante 32 segundos Tendrán que moverse con rapidez Entendido, Jaime Estas cosas no se mueven Supongo que tendremos que volarla Encárgate de eso, Tunnel Rast Dime, por favor Está bien, Tunnel Rast Por favor, abre esa rejilla Bueno, si lo pides de esa forma ¿Estás seguro que no estás exagerando un poco? Escucha, esta es mi especialidad Pero qué diablos ¿Cómo llegaron esas cargas de pintura a mi maleta? Hazlo bien esta vez Sí, señora Digo, señora Me he conectado a la red Me preparo para iniciar la interrupción de la potencia Tunnel Rast, prepara tu trineo de emergencia para usarlo a mi señal Entendido Muy bien, Hightech Solo danos la orden Un momento, estoy introduciendo el código de comando La potencia se está interrumpiendo ahora El sistema de alarma está perdiendo energía Los láser de seguridad se están apagando ¡Vamos! Es como en una montaña rusa Ten cuidado, no tenemos cinturones de seguridad ¿Y ahora por dónde? A la derecha Muy bien ¡Pues para sí, a la derecha! ¡Y tú tomaste a la izquierda, Tunnel Rast! A nadie le agrada un conductor en el asiento trasero ¡Esta decisión te permite otro giro! ¡Entonces deja de distraerme! Hay otra bifurcación más adelante ¡Pronto, Hightech! ¿Por dónde sigo? Un momento, estoy verificando Necesitamos una respuesta, Hightech ¡Digo a la derecha! ¿Estás seguro? ¿Qué te hace pensar que ese es el camino? ¡Confía en mí! ¿Están en el curso correcto? No No tienen salida ¡Hola! ¡Donnel Rast! ¿Cómo estás, cabeza cromada? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba en el hotel y pensé que podía divertirme Ya veo ¿Y el conserje te dijo que deberías mirar los ductos de ventilación? Así es Pregúntale a Scarlett si no me crees ¿Qué? Digo ¡Lo siento! ¡Te delaté, Scarlett! Si tu cerebro se moviera tan rápido como tu boca No estaríamos en esta situación Ustedes dos son aún más incompetentes que mi subalternos Señor, me temo que ese fue un golpe muy bajo ¡Silencio! Ahora exterminen esa rata ¡Un momento, Vestro! Pagarás carro por interferir ¡Deténganla! ¡Pronto! ¡No! ¡Se está escapando! ¡Apresúrense! ¡Usaré el adhesivo! ¡No! ¡Apártate de mí, soldado murciélago! ¡Vamos para atrás! ¡O se mueve y se nos atrapan! ¡Destruirán el cañón! ¡Cétenme el fuego! ¡Qué bien! Estamos a salvo por el momento Solo hablas por ti Yo tengo una crisis que resolver ¿Qué tenías el momento para hacer tonterías, Zones Rady? ¡Pero si no es una broma! ¡Ayúdame a salir de aquí, por favor! ¡Zones Rady! ¡Eres un desastre! ¿Un desastre? ¡Por favor, compórtate! Tienes razón, Scarlett Esta era una misión importante Y yo la eché a perder ¡Soy una completa desgracia! ¡No lo eres! No sirvo para esta misión Luke te escogió porque creyó en ti Y yo también ¿Crees en mí? Por supuesto ¿Todavía quieres formar equipo conmigo, Scarlett? Absolutamente ¿Entonces qué estamos esperando? ¡Vamos a destrozar ese martillo de Thor! ¡Tú no puedes hacerme daño! ¡Destruyanlos! ¡Debes ser más cuidadoso! ¿Qué? ¿Qué están tramando? Señor, ese fue un ataque no convencional Es lo mejor que Duke puede hacer He vio payasos para detenerme Es prácticamente un insulto No sabía que era su cumpleaños, señor ¿Vamos a comer torta? ¡Torta! ¡No estamos aquí para celebrar! Martillo de Thor ¿Qué? ¡Oh no! ¡El martillo de Thor! ¡Apáguenlo! ¡Sí, señor! ¡No puedo! ¡No responde! ¡Oh no! ¡Mi cañón! ¿Qué? ¿Qué? Este ha sido el trabajo de demolición más sencillo que he realizado ¡Oh, increíble! ¿Vale? Debemos partir de inmediato ¡Vamos! ¿Y qué hay del comandante Cobra? Esperará un reporte, señor Le diremos que el equipo de Duke Realizó un trabajo sorpresa Y saboteó el martillo de Thor Antes de que pudiéramos detenerlo Jamás deberá conocer la verdad ¡Hey, Tech! Necesitamos tu ayuda para salir de aquí ahora ¿Puedes indicarnos una ruta de escape? Repite eso Tu señal se está debilitando ¡Scarlet! ¡Adelante! ¿Qué está sucediendo allá abajo? Todo está en orden, Scarlet Si quieres puedo enviarte a Snake Eyes ¿Hay alguna clase de flujo energético que interfiere con la señal, Duke? Ella no te escucha Entonces todos iremos para allá ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Oye, Scarlet! Encontré una salida Podemos trepar por la tubería de agua y llegar hasta la superficie Gracias Pero creo que tendremos más probabilidades Si nos comunicamos con High Tech Y le pedimos una ruta de escape ¡Apresúrate, Scarlet! Yo sé que puedo salir de aquí Confías en tu compañero de equipo, ¿cierto? Claro ¿Lista? ¿Lista? Sí 4, 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Eso es terminar una misión con estilo! ¡Eso es terminar una misión con estilo! ¡Eso es terminar una misión con estilo! ¿Qué dije? ¡Te dije que lo lograríamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy feliz por haber acabado con el martillo de Thor Pero también hubiera deseado recoger la piedra de poder Debes aprender a confiar en mí, Donald Rad ¿Cómo te parece mi regalo? ¡Eres asombrosa, Scarlet! ¡Somos un equipo de ensueño! Duke fue muy inteligente al ponernos a trabajar juntos ¿Qué es eso? ¿Sí? ¡Gracias, amigo! ¡Los queremos a todos! Bien, equipo, ahora sí estamos en vacaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!